¿Qué novedades hay sobre la Nueva España? Los invitamos a conocer los proyectos de investigación de la doctora Isabel Terán Elizondo sobre este interesante tema. Hola, soy María Isabel Terán Elizondo, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica de Letras y en el doctorado en Estudios Nuevos Hispanos. Y voy a hablar un poco sobre los proyectos de investigación que estoy desarrollando en este momento. Un proyecto a muy largo plazo que he venido desarrollando durante varios años es el rescate, la edición y el estudio de obras no hispanas. Entonces, este proyecto que es a largo plazo ha tenido varias etapas y ha tenido diferentes frutos. El año pasado acaba de ser publicado por la Editorial Iberoamericana un manuscrito que apareció en el Archivo General de la Nación y que es una traducción, suponemos, no hispana, de un texto filosófico satírico francés y que trabajé en colaboración con el doctor ahora Salvador Lira Saucedo, exalumno del doctorado en Estudios Nuevos Hispanos. Entonces, ese fue un momento de cierre de un proyecto particular, pero el proyecto general continúa y actualmente estoy trabajando con la edición de los poemas laudatorios al virrey Bernardo de Galvez que en la ficción literaria ha sido considerado como un héroe nuevo hispano. Precisamente el estudio de estos poemas que se publicaron cuando llegó a la Ciudad de México como nuevo virrey cuando fallece a los pocos, poco tiempo de haber estado aquí, al año y algunos meses y luego cuando fue trasladado su cuerpo de la Catedral de la Ciudad de México a un panteón en las afueras de esta ciudad provocó muchos poemas laudatorios en los que se ve a este personaje como un héroe pero no un héroe español como venía siendo desde España, sino como un héroe nuevo hispano. Y bueno, desde hace unos años también estoy trabajando en el rescate de la mayor parte de la obra no puedo decir de la obra completa porque siguen apareciendo por ahí textos de Manuel Quirós y Camposagrado. Ya en el 2017 salió publicado por la editorial Factoría un volumen con muchas de las obras que se pudieron rescatar de diferentes acervos y bibliotecas del país y del extranjero y como han aparecido nuevas obras pues estoy trabajando en una especie de complemento o anexo a esa investigación y estoy trabajando en la edición de un manuscrito que habla sobre el repudio a la invasión napoleónica. Es un poema largo, extenso, con varias imágenes, etcétera, como acostumbraba Quirós y Camposagrado y estoy trabajando también en intentar hacer una especie de diccionario de imágenes de todos los dibujos que Quirós y Camposagrado utilizó para construir sus poemas mudos. Este catálogo de imágenes puede servir para interpretar otros poemas mudos que han aparecido o que están apareciendo en bibliotecas de archivos no hispanos y bueno, pues supongo que será útil para los investigadores de este tipo de obras en este periodo. Entonces, bueno, es parte de lo que estoy haciendo, rescatando, les digo, la obra de Quirós y Camposagrado, rescatando los poemas apologéticos a Bernardo de Galvez, pensando que hay una idea de construcción de un héroe nuevo hispano en este tipo de poemas y, bueno, pues eso es lo que he estado haciendo por el momento. ¿Qué es lo que he estado haciendo?